Los días 13, 14 y 15 de octubre, el municipio de Paras de la Fuente será la sede del primer encuentro regional del patrimonio cultural del noreste, como parte de las actividades del Festival Internacional de las Artes Julio Torre 2016. La cita será en el Teatro Juárez que se encuentra en el Centro Histórico de la Ciudad, donde estarán presentes especialistas de Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León y Tamaulipas, con el propósito de fomentar y difundir los trabajos que aportan al conocimiento del patrimonio cultural de los estados de la región. El evento fue presentado por Arturo Villarreal Reyes, coordinador del patrimonio cultural de la Secretaría de Cultura, y José Luis Rodríguez, director de Desarrollo Cultural. Se presentarán conferencistas de los cinco estados participantes, quienes harán una presentación del patrimonio cultural con que cuenta cada una de las entidades federativas. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCG Informo, Eduardo Hernández.